Hoy nuestros jóvenes acceden más a juegos electrónicos, a otro tipo de actividades que faciliten su conocimiento pero no pasan tiempo con los libros. La lectura siempre ha sido uno de los elementos indispensables para cultivar la mente, para adquirir conocimiento y sobre todo para tener disciplina de aprendizaje. Un buen libro hace la diferencia. Deberíamos cultivar en nuestras casas la lectura. Dedique cada noche 10 a 12 minutos con sus hijos. Desde que están pequeños, lea con ellos un libro. Comparta con ellos lectura que no solamente sea informativa sino formativa. Los padres nos hemos acostumbrado a sermonear a nuestros hijos para transmitir los principios. Pero estos minutos de lectura le van a permitir a usted transmitir y transferir principios fundamentales como el manejo de la sexualidad, el estilo de vida, cómo elegir un compañero o compañera en la vida y sobre todo el conocimiento de Dios. Nada mejor que tener en casa una Biblia. Léala. Comparta con sus hijos. Lo repito, 10 a 12 minutos. Y la lectura diaria les permitirá crecer e informarse y encontrar al mejor compañero de esta vida, Cristo Jesús. Lean en casa. Hagan el culto familiar. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendición.